Bueno chan chan, estás preparado para el gran fiesta de Oki City Miau 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 Ciudadano de Oki City, estás preparado para la fiesta de esta ciudad Esta ciudad se ordenará para la gran fiesta Y ahora se declarará la fiesta, que esta fiesta será miau Prepárense chicos, para la fiesta Eh, un momento, que sonidos hay, TELEMOTO Ciudadanos, Telemoto al canal Oki City Oh madre, 9.9, que desastroso, Oki City va a desmurar Ahhhhhhhh No, que has hecho? Bueno Coge... Tira tu pedo Jorge El que es perdida! No te preocupes yaes- ¿Pero qué? No, si yo le he dado lo que hice, sí ¿Qué es esto? ¡Me está inundando! ¡La ciudad no! ¡Niu! 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 ¡Ay, nadie! ¡Está alcanzado hasta el aeropuerto! ¡Está allá al aeropuerto! ¡Qué desastre es la ciudad! ¡Qué desastre es la ciudad! ¡Qué tonteros y los dos! ¡Mía, hombre! ¡Vamos a matar a todos los dos! ¡Hola! ¿Qué quiere decir? ¡Culones! ¡Vamos! ¡M겠an! ¡Mirad! ¡Mont助que! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!